Hello, buenos días. Pues ya, hoy me despido de Madrid y me voy para Logroño. Les quiero enseñar la terminal de donde sale el tren. La terminal de Puerta de Atocha está muy bonita. Tiene como una selva adentro padrísima, así que se las voy a enseñar. Les voy a dar un recorrido por ahí en lo que espero el tren. Yo salgo a las doce y media, así que pues ya vámonos para la estación. Para allá está la estación del tren y para allá están todas las atracciones turísticas madrileñas padrísimas. Bueno, algo que les quiero recomendar. Si estén con tiempo acá esperando el tren, si es que van a viajar a algún lugar. En general, en cualquier tren que se vayan para cualquier lugar de Europa, tienen que estar muy puntuales. Porque si dice que sale a las doce punto... dos puntos cero tres, este... así salen. Entonces tienes que correr. Hay muchísima gente que va corriendo por su tren y aquí sí son puntuales. Aparte, algo súper importante es que aquí, al menos en Madrid, abren todo como hasta las diez. Entonces está muy muerto. Si se pararon temprano, está un poquito muerta la ciudad. Pero bueno, siempre pueden encontrar algún lugarcito o un Starbucks. Siempre estará abierto para ti. Yo, como les dije, voy a viajar a Logroño. Logroño está en La Rioja. Entonces es un lugar lleno de viñedos, de vinos deliciosos. El vino acá es muy barato y bueno, en La Rioja es todavía más barato y hay muy buenos vinos. Entonces ya estando allá les voy a dar un tour, les voy a recomendar lugares a donde puedan ir si es que llegan a ir a Logroño. Y si no, les voy a convencer de que vayan a Logroño. Oigan, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, mi tren es el 3123 con destino a Logroño. Pero hago dos, este... tengo que cambiar de tren. Les voy a poner aquí mi boleto del tren para que vean cómo está. El chiste es que yo tengo que tomar dos trenes y mi destino es Logroño. En las pantallas no dice Logroño, ni siquiera dice el primer destino que es Zaragoza. Entonces, para que se fijen súper bien, se tienen que fijar primero en el número del tren. Y ya de ahí se pueden guiar. Porque si ustedes ven y no aparecen, van a jurar que no es su tren o algo y lo van a perder. Entonces, chequen bien, lo importante es el número del tren. Y como en los aeropuertos, pueden checar su número del tren como si fuera su número de vuelo. Y ahí les va a decir si sale en planta alta o en planta baja y en qué andén sale. Entonces, pues bueno, ahorita que pase yo el control de equipaje y ya esté dentro, les voy a enseñar cómo es la situación allá. Miren, como en cualquier lugar, cualquier país, hay personas luego que están así solas, que no tienen destino alguno. Pero están pidiendo dinero o viendo que no tienen dónde comer y demás. Y no pasa absolutamente nada, está bien. Pero si me han dicho, los subvers en los que me he subido estando acá en Madrid, me han dicho que tenga cuidado, nada más. Porque, bueno, luego pues hay personas como en todos lados, falas. Y pues cuiden bien sus pertenencias y demás. Si ven como personas que están ahí caminando solitas, que no traen maleta ni nada, pues nada más chequen su equipaje. Y pues mejor váyanse a un lugar donde esté con más personas y así. Porque justamente ahorita, me pasó, estaba, ese señor estaba esperando aquí yo apagar a mi cámara. Así como, y como que se me acercaba y me fui para allá. Y luego vio que me fui para allá y regresó y así. Entonces ya después se bajó porque vio que le huí, pero para que sí tengan cuidado. A mí me toca el tren 7. Entonces hay ahí letreritos y ahí se está todo. Así, dependiendo de lo que te toque, tienes que fijarte. Hola, pues ya estoy a mitad de camino. Estoy en Zaragoza porque el boleto que yo compré, que costó por cierto 46 euros de Madrid para Logroño. Tenía esta pequeña escala en Zaragoza y pues aquí estoy esperando. Son 45 minutos, no pasa nada. Aquí hay cafecitos, hay máquinas de papitas, agua, baño. O sea, todo lo indispensable para esperar el tren. Entonces aquí voy a estar a gusto. Este tren que viajé es Renfe AVE. AVE, o sea, de alta velocidad española. Entonces viajan a 310 kilómetros por hora aproximadamente. Así que llegas muy rápido a tu destino, muy seguro. Te ponen pelis, tienes internet, tienes wifi en el tren. Entonces eso también está súper bien. Mientras voy a seguir esperando aquí. Y ahorita les hago unas tomas muy especiales del camino hacia Dino, Logroño, en La Rioja. Y pues a ver, espero que les esté gustando mucho este video y estén disfrutando tanto como ya. Ya casi, casi me faltan como 20 minutos para llegar. Hola, ¿cómo están? Pues ya estoy en Logroño al fin. Lo he logrado. Está muy, muy, muy bonito. Estoy realmente impactada de lo bonito que está este lugar. De todas las cosas que puedes encontrar. Ahorita voy caminando hacia el ayuntamiento. Para enseñarles un poquito cómo está. También les voy a llevar por el centro. Está la catedral. La calle de Laurel, que está padrísima. Es una calle llena de puros bares. Y además que tiene una historia muy bonita. ¿Por qué? Bueno, no tan bonita. O sea, una historia interesante. Les quiero contar algo padrísimo. Está muy, muy diferente aquí. Pues como en todos lados, la forma de ser y la cultura es muy distinta, ¿no? Sin embargo, lo que está muy, muy raro y que me ha llamado muchísimo la atención. Fui a un restaurante de cordero. Aquí es muy común. Comer cordero es delicioso. Es uno de los platillos más comunes. Pero estaba en el restaurante y quería pedir X porción de cordero. Y me dijeron como, no, 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 no. Eso es mucho, ¿no? No lo puedes pedir. Hablaron al gerente para ver si se podía pedir. O sea, muy, muy raro. Que creo que eso es algo que en México pues solamente te dicen. Ay, cuando tienes cinco platos de cordero te los traigo. Luego en ese mismo restaurante estaba un señor. Pues ya de una edad madura. El meseo llegó y le dijo. Señor, para usted no le recomiendo que pida cierto platillo. Porque tiene mucha grasa, está capeado, no sé qué. Entonces no lo puede pedir porque pues le puede hacer daño. Y el señor como, ah, ok, vale. No, 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 está bien. Entonces pido X cosa. O sea, muy, muy curioso el asunto. Entonces me impacté muchísimo porque, no sé, está muy raro. Pero, digo, muy aparte de eso. Que fue un paréntesis. Está increíble lo que lo que está. Maravilloso. Voy a cruzar la calle. Otra cosa es que aquí sí respetan muchísimo a los peatones. Se frenan inmediatamente cuando vas a cruzar la calle. Pero inmediatamente. Entonces, ese tipo de cosas uno las aprecia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi país no las tengo. Igual la seguridad con la que caminas en la calle. Pues caminar a la una de la mañana sola en la calle. Al menos en esta parte de España. No tienes ningún problema. Está bastante seguro. Está muy, pues, muy a gusto. O sea, muy distinto. Me siento rara de sentirme tan tranquila. Otra cosa. Si se vienen para acá. Tienen que saber que los restaurantes, tiendas y la mayoría de las cosas. Las cierran de 2 a 5, 5 y media de la tarde. Porque es la hora de la siesta. Así le llaman. Bueno, pues aquí realmente sí ese horario, pues, de descanso. Y demás, sí lo respetan muchísimo. Lo único que siempre está abierto la mayoría del tiempo son los bares. Entonces, eso me parece una gran idea. A mí me encanta que estén abiertos los bares todo el tiempo. Incluso los domingos están. Pero llenísimos, llenísimos todo el tiempo. También los abren a las 6, 7 de la mañana. Y desde esa hora ya puedes ver a gente echándose una copita de vino. Obviamente los usan también mucho para desayunar. Ya fui ahí también a desayunar. Pero está muy distinto. Me ha llamado muchísimo la atención. Y sobre todo, creo que es porque, pues, bueno, estamos en La Rioja. Y, pues, es el lugar, la capital del vino prácticamente. Entonces, supongo que por eso también es así el estilo de vino. Les voy a enseñar. Ya llegué al ayuntamiento. Y les voy a dejar unas tomas muy padres de Logroño. Y ya después nos vamos hacia la calle del Laurel, el centro y demás. Ok, otra cosa. Como les decía, les decía lo de las tiendas, que está cerrado y demás. De 2 a 5, 5 y media. Lo que sí está abierto es en centros comerciales. Ahí sí van a encontrar tiendas abiertas. Y, bueno, los domingos es un día de descanso total. Solamente, igual, hay ciertos bares. Si buscas una farmacia, las farmacias están cerradas. Puede que encuentres una por allí 24 horas, pero es muy raro. Pero, bueno, ahora sí ya los voy a llevar a la calle del Laurel, al centro. Que es lo más, más, más bonito de aquí de Logroño. Y a ver qué más nos encontramos por ahí. Ahora sí, vámonos. Oigan, pues ya estoy aquí en el centro de Logroño. Y antes de que vayamos a la calle del Laurel, antes de enseñarles y platicarles toda la historia, quería recomendarles muchísimo que si pasan por acá por Logroño o alguna otra parte de La Rioja, vayan y hagan una visita a alguna bodega. Para que puedan hacer una cata de vinos, les dan una degustación. Entonces, está muy padre, muy diferente la experiencia. Así que quiero que me acompañen. Y ahora sí, después ya nos vamos a la calle del Laurel. Oigan, pues hoy no nos ha tocado muy buen clima, pero finalmente he llegado a la calle del Laurel. Está increíble. ¡Gracias!